Mira, taquito, se ve bueno. ¿Cuál? Esa madre espesa no un chingo, güey. Churros, banderías. Están bien altas, güey. Sí. Es mi primo, es mi primo, déjalo. Churros, pero no son de mota. Pancitos. Sí, son más como garnachitas, perro. Tostadas. ¿Es un cocho? ¿Quieres un cocho? Se ve bien muy bueno. ¿Quieres un cocho? Vamos para allá, por favor. Se ve bien muy bueno. Sí, se veía bueno, güey. Los tres viendo el vato. Sí, comerse un cocho. Taquitos también, güey. Quesadillas gorditas. Venga, buscara aquí en algo diferente y nos compa. Órale, órale, órale. Va, 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 mierda. Dedos de queso, waffles. ¿Vamos volviendo más para allá? Mira, ahí está otra vez el cocho, güey. Ah, no, no. Gran chorro, gran chorro. Y no de mota. Qué chapá, qué chapá. Sí, esos no se antojan. Esos no se antojan. ¿Quieres una marquesita? Sí. Sí. No, de postre o ahorita. ¿Qué era, qué era, qué era? No vi. ¿Qué? Azules y rojos. Voy a ser feliz una noche. ¿Qué quieren primero? Yo quiero primero una banderilla. Llegamos los dos. O un hot dog primero y luego la banderilla. Buscando un hotel. ¿Qué quieren ustedes primero? Marquesitas, rostilocos. No mames, yo te queremos. Yo quiero hasta demás. Polo verga, me dio un... ¿Me dio cómo se dice? Escalofrío. Escalofrío, sí, escalofrío. Le digo que vengo perro y no la crees. ¡Ja, ja, ja! Pinche perro. Entonces... ¿Quieren formarnos? ¿Se quieren formar? Ay, qué perrito. Con crema y... Esto es a Nico, efectivamente. ¿No? No, sí, no. Un yogurcito. Chocomil. Maruchelote. Un chocomil, güey. Yo al chile voy a preguntarle al vato ese ¿Dónde sacó su pinche cocho? Múrense. Es a Mikaizen. Gracias, hermano, por lo sub. I'm missing, bro. Hot dogs y Burgas Lupe. Esto es a Nico. Cositas así como garnachitas, un tenguisito de garnachitas de todo tipo. Hot dogs, tacos, tostadas, tostielotes, maruchelotes. Mucha mierda, la verdad. Pero es bueno. Ay, así quiero un chocho, güey. Yo también quiero un chocho. ¿Pasen unas bolas que salen ya, güey? También, güey. Ah, unas flautas, güey. Es como un trigo de comida. Efectivamente, mi estimado. Mira. Yo me vas a lo mismo. Crepas, waffles con relleno, güey. Pásame. Bandería. Plátano. Múrets. No, estaba buscando a mi camarada Creo que ahí está, güey Es que ese cocho se veía buenardo, güey ¿Dónde vas a comprar tu hot dog? ¿Era él? No era él, no No, ya se fue O ya se lo chingo ¿Crees? ¿Nos metemos ahí así? ¡Andale! Disculpa, ¿dónde compraste el hot dog? ¿Aquí? ¿Azulita? Ah, ya, ya lo vi El jitomate Muchas gracias, provecho Sí, mira, aquí merengues Fíjate que sí Sí me entra, de todos modos Buenas, es para los cochos, ¿verdad? Sí Nada más que primero se deprive Y se paga y luego ya Ah, ok Ah, ok, perfecto Gracias ¿Quieren hocho? ¿Los dos? Yo sí, la neta sí ¿Tú no hocho? ¿Dos cochos? Están bien grandes Sí están grandes Sí están grandes Sí están grandes No, pues pregúntale a ella Gracias Te voy a molestar tan difícil, ¿verdad? Voy a pasar, joven Disculpe, gracias Eh, sí Ok, gracias Si, o sea, si los quieres con carne, sí Si los quieres con carne Con carne te sale el chico 85 y el grande 141 A ver ¿Qué quieres? ¿De qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Está bien grandote, güey, a ver Sí ¿No hay uno más chiquito? Creo que no, güey Cuesta 120 el grandocote 120 ¿Te lo comes o qué? Sí me lo he hecho Bueno, chingamos uno entre los dos Órale, órale, también me late uno entre los dos Yo lo compro, güey Llegate ¿Cómo? Bueno, pues Múchala Me toca lo que sigue Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy grande ¿Es que sale 120 centímetros? Ay, ya no hay panel ahí 140 con carne Y acá es tu carne arriba la puedes poner a ranchera Y el chile Y el chile Y ponerle a los tres Como tú lo quieras Sí ¿Algo más? No, guárdate la regla, eh Gracias La 28 ¿Quién trae? La trae Gracias Traerás de casualidad 40 No, no traigo también Creo que... No No Si fuera falso, mi niño Jeje Es el bueno Permíteme Alex, perdóname ¿Tienes otros dos? Si era falso ¿Qué sé? Yo era guana 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 Sí se veía bueno, de verdad. Ay, perdóname. Sí, pase, pase. ¿Qué te quinta? ¿Qué hace? ¿500? ¿Ya te dirías, verdad? ¿No te dices? ¿140? ¿150? ¿200? ¿300? ¿Están en ficha? ¿No ocupan de hacer fila? ¿Están en ficha? ¿Están en ficha? ¿Están en ficha? ¿Están en ficha? Gracias. ¿Alguien más nos tiene que hacer? ¿Pero no ocupan de estar así como en fila? ¿Ahora lo vamos nombrando? Que no importa la fila, es por ficha, entonces... Güey, creo que pedimos otro más grandotote, güey. No mames. No, sí, sí. No mames. Ojalá, ¿qué pedimos? Ah, verga, no sé qué pedimos. Pues yo dije... No, no mames, no, no mames. Él dice, no mames, güey. Guadaligo, puro cheto, güey. Si hubiéramos ido a hacer hambre, güey. Una vomitadita primero, güey. Yo sí, yo sí. Sí. Lo que sobre es palpocho. ¿Sabes qué? Palpocho. Está palpocho. Sí, gracias. ¿De qué? ¿De moto? Ah, ¿dónde? No hay pedo, si entra el grandote. No pasa nada. Sí, te entra el grandote. Yo creo que sí, mamá. ¿Y te acaban más cosas, mamá? Sí. No, no, otra. No, lo que le eches, la entran. No todo, güey. ¿Tiene servilleta o no? No mames. ¿Servilleta, jefazo, please? Sí. Ahí también hay, eh. Ah, súper. Muchas gracias, gracias. Con permiso. No, güey, no, güey. No mames, cabrón. No, mamá. No, yo tienes el leer para tomar fotos. ¡SUSH! No mames, está muy grande. No, está. Está del brazo del Yelty. No, no mames, güey. Eh, Karen, ¿puedes hacer? Sí, dale, dale. No seas así. ¿Es agua morada de qué será? ¿Tú le vas a entrar a mis saques? Hay que ir por un agua, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me lo juraste? No, no, no. Me guantrapeé, me agarraste en curva. Ahí hay más. No, la fila ya, güey. Va a estar bien, pinche. ¿Sí crees? ¿Tú eso te cabe, mija? Todo eso te va a asustinar. Esta noche, cena, Pancho. A ver, entró, güey. A ver, entró, güey. Estrénalo, güey. Chinga su madre. Oye, 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 oye. Ay, 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 a ver. Estás boconcita, mija. ¿Todavía tienen, jefazo? Ya terminamos. No me diga eso. Ya no alcanzo ni uno. Si quieres, tú no te compré mi queso, pero ya no empapan. No. Nada. Bueno, gracias, ¿qué pasó? Gracias, buenas noches. Deja ver por ahí, ¿no? Deja ver otros. Es cerdos chucumbres. Verga. No veo el chato. Marquesita hacia el campo, ¿no? Ajá. Pero si no se que primero, si los dos tipos. Posible, mejor. Pues sí. Para Marquesita como postre, ¿no? ¿Tienes mi mario? Nada, güey. Estaba viendo cómo preparar. Grita todavía, ¿o qué? Ahori sí me eché una banderilla, güey. ¿Una banderilla? Se me antojó. ¿Se los cuidas? Sí. ¿Quieres cambio? Sí. Ah, trae. Bueno. ¿Está indígena? Sí. No. A ver. Sí. Gracias. Ah, huele rico, ¿eh? Si quieres agarrar, agarra antes que le ponga chile. Ah, a ver. Oh, te digo que no. Pone chile. Me lo le atoras. No. No soy, güey. Con la mano, con la mano. Se te va a caer así. ¿Sí van con la mano? Sí, güey. Ah, se ve el gole. Te dice que no porque es un día, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahora está bueno. Me dijo... Prueba nada. ¿Eh? Sí. 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 Te va a dar la cola No ¿Y le puedes echarle todo eso? Es para los tocilocos ¿No es lo mismo? Esos son tocilocos Ah cabrón No, hombre, si se está bien pincoso ya Es lo verga Es lo verga Si me dijo culo Vamos por una banderilla Vi unas chiquitas No, esta muy grande Vi unas chiquitas de este lado Y no, esta bien Ah, perro, otra Pensé que tu tía te iba a dar No, ya pedimos Mario ¿María? Mario Oh, que pasó, que pasó maestro Gracias ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Ah, si siento, espera No, que se vayan, dejan aquí Se pasaron de verga ¿Se te mamó? ¿Se te mamó? Sí ¿Se mamó? Sí Gracias ¿Qué guapa está la María? Ah, perro ¿Ese es el bola? No, ahora déjense, déjense Ahorita, ahorita la roja ¿Ese es el bola? Sí ¿No hay caballitos? Es mi tía, es mi tía Déjala pasar Va a su casa Así se escuchó Y vas a tragar lo que yo quiera Que traiga Así se escuchó Y si te digo Traiga verga Traiga verga Y donde dejes algo Te va Pequeñín Así le digo Chinga su madre No, así es transparente Se la ve Se bañó con cloro Con doy ropa Se bañó con cloro Ahí están Esas eran esas Están más chirlas Me vende una banderilla Jefazo, por favor Una banderilla Esa es mera ¿De cuánto es? ¿Cuánto? Sí Agüita Y una banderilla Escuché 300 Dije A su verga Bayonesa ¿Con qué se diga? Ketchup ¿Crema? Queso ¿Ketchup y mostaza? ¿Queso? Ajá ¿Tendrá queso? Gracias ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Sí ¿Crema? ¿Tienes? No ¿Crema? Sí Poquito Es muy poquito Ahí así Así es ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Ah, mira Voy a echarle Modesto Ahí Mirecita Gracias ¿Qué es? ¿De qué pediste? Nutella con queso ¿Está buena o está rica? Es la clásica ¿Qué opinas? Está buena Gracias Hasta luego Si se mamaron ¿Qué? ¿Esta mamada qué? ¿Cuánto costó? 30 pesos Pero No mames No mames Pinche Culera Si se culerísima Pinche katsu De bote de pobre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Pues yo pensé Que lo clásico ¿No? Queso Katsu Mayonesa O crema Y Estas mamadas Te pusieron queso De mesa Güero Verga Ahora se alcanzamos ¿Tienes uno? Mejor me voy a comprar uno ¿Está culerado? Sí Sí Le voy a dar otra oportunidad No mames No mames Está culerísima Y está fría también Está bien Está bien deliciosa Esta madre Está bien deliciosa esta madre Está bien deliciosa esta madre Buscar un bote En su bote En su bote wey Que no mames Come esto wey Eso está bien rico ¿No te gustó? No soy fan de la Nutella Porque tiene cacahuate y soy alérgico Y si como mucho me voy a morir La Nutella no trae cacahuate Cacao Es de avellana Esa madre avellana Todas las semillas wey Nuez Cacahuate Almendra Avellana wey A perros hasta se te abrió El culo